Mi mamá era una sabedora de colores naturales, mi abuela. Esas mujeres yo les caminé atrás hasta que aprendí. Comencé a tejer desde los cinco años. Para mí tejer es pensar, ¿no? Estoy feliz con mi arte de la artesanía. La tejeduría para nosotras, los huiwa, es un conocimiento ancestral. La enseñanza del tejido, de la extracción del fique, lo enseñamos desde la niñez. Recatar todas aquellas experiencias que tenían nuestros abuelos. Cuando yo le doy una mochilita, yo le estoy brindando de que ese es el amor que yo quiero. Mi oficio lo comencé a los ocho años. Cada puntada, cada vuelta es algún pensamiento de la vida. Nuestra arte, nuestra cultura, es lo que nos representa a nosotros. La abuela todo me enseñó a dibujar, a tejer las puntadas. El tejido está, es que tiene que hablar de la realidad y de ese valor profundo del corazón y del alma. La mochila es mujer. La abuela todo meñece. Gracias.